Incluso cuando yo ya visita La Habana y me encontraba con mis amigos, bueno, con Ismael era uno de los que conversaba, porque Ismael, una cosa loca, fue el profesor de dibujo técnico en la secundaria de mi hermano, de mi hermano que es licenciado en Educación Física, y entonces una vez mi hermano, hubo una época en que Ismael escribía en los parques y se posesionó, o se hizo el dueño, más que el guardaparque de ahí, del parquecito de la parada del hospital Covaonga, la Quinta Covaonga, al cual él le dedica un poema, lean en su libro Mercados Verdaderos, Régimen de Asturias o la Quinta Covaonga, que ahí hay muchas cosas autográficas, por eso la poesía es tan increíble, ¿no? Entonces mi hermano me dice, mira, ese es el profesor que yo más he admirado en mi vida, un hombre muy inteligente, y ahora se ha vuelto loco, le ha dado por escribir en el parque ese, vive casi en el parque ese, entonces en esos mismos días, porque el azar concluente que decía Ismael es muy interesante, yo había ido a la librería Luis José Luis Noera, en Galeano, y había salido una antología muy discreta, en periodo especial, por Estramuros también, que se llama 12 poetas a las puertas de la ciudad, donde están algunos de las amigas, entre la mujer blanca, la mujer negra, no, o sea, había algunos poemas así de Ismael, interesantísimos, y yo cuando regresamos mi hermano y yo a la casa, se lo le digo, mira, tienen que leer este texto para que veas quién es tu profesor, había una pequeña, Sandra Dama lo ilustraba, había la sinopsis, y eran muy malas, o sea, los escudismos de los, la antología anda por ahí, de los autores muy malas, pero el día de la presentación fue una cosa maravillosa, porque eran 12 poetas, y se los dividieron entre dos, entre Antón, Agufa y Reina María, la presentación de esos 12 poetas, escogieron 6 y 6, y la presentación, que no está en el libro, pero después se hizo una transcripción en la editorial de la azotea de Reina, azotea de letras, y se lo recomiendo que vayan a buscar esa, una antología de los poetas, de los años 90, donde está, el, 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 este, como prólogo, las palabras de presentación, tanto de Antón como de Reina, de Reina, don Antón, que ustedes saben que es una persona muy picaresca, y muy chispeante, me decía, pero cuando él va a empezar, sobre más, dice, pero cuando él va a empezar a leer poesía, y no termina con estos jueguitos, del idioma, y en el juicio, ojo, juicio de picaresca, pero muy atinado, y después me decía, por lo bajo, me daba una patadita, y me dice, pero a mí y a Ritu, que vamos sentados en la azotea, y a él, y me dice, pero, a este señor ya le están haciendo daño, los talleres literales, que no dé más talleres literales, porque le está haciendo, piensa que todo es didáctica, y nos está explicando, el mamé colocado, entonces, todas estas cosas, en las cuales no se puede leer, y el humor, está en la literatura, o sea, la literatura no es solo, el empaque, las cosas serias, sino están todas estas cosas que, que hacen de la literatura un mundo autónomo, donde puedes encontrar cualquier cosa, donde puedes encontrar, encontrar las palabras más obesas, a las más cortas, las actitudes más obesas, o las más cortas, y solo uno, tener lo que decía Gémin, el detector de mierda, de saber decantar qué es lo que interesa a ti, y buscarlo, eso es muy interesante, y eso lo teníamos, o lo tenemos, el palenque, donde no se desqueme a nadie, donde hemos leído, bueno, hemos leído incluso invitados a delegaciones del cálcus, del cálcus negro de los Estados Unidos, o sea, congresistas negros, o hemos leído para mujeres feministas del Congreso de Ecuador, con aquella mujer negra que se postuló, discúlpeme, yo soy muy malo para los nombres, soy más bien fisonomista, rara escala, con otros que nunca se me olvidan, pero para los nombres son muy malos, de esta mujer que incluso fue, se postuló para ser la presidenta de Costa Rica, bueno, ella trajo un grupo de feministas, miembro del Congreso, y le leímos, y hemos hecho ese tipo de actividades, yo invité una vez a un grupo de eslabófilos, gente que estudia el eslavo como materia, a oírnos con traducciones que yo hice en casa del pintor Diago, y esto es increíble, para gente de otro ámbito, en el idioma español leímos, y yo después leí algunas simopsis en las traducciones, pues se quedaron maravillados con la lectura, y dije, bueno, esto funciona, y en mis viajes la lectura de nosotros ha sido maravillosa, por ejemplo, en Venezuela coincidí con Ismael, en el teatro Teresa Carreño, que yo había visto, para mí era una cosa maravillosa, porque para mí la literatura, y cuando se puso de moda en Cuba, en los años 80, 82, que vinieron los deportistas de, creo que fue el 78, de los Panamericanos, el 78, los Panamericanos de Caracas, y trajeron los primeros discos de Oscar de León, y la ciudad se llenó de la música cubana vista y traída desde otro ámbito, pues yo me eso, y yo vi un video en esa época, en el teatro Teresa Carreño, fíjense si la vida hace cosas increíbles, del Aragón con Oscar de León, y después cuando la vida me regala esto ya, hace tres años atrás, de ir, en 17, de ir a María Teresa Carreño, están en la, yo no sabía que tenía esa librería, no sabía que había ese mundo cultural dentro de ese teatro, teatro extraordinario, desde que tú entras por el, por el parqueo abajo, el sótano, hasta la cúpula, es lleno de novedades, sala tal, sala más cual, donde hay pintura, galería tal, galería más cual, es un mundo cultural increíble, de pronto tú entras a un lugar y estás en una emisora de televisión, que tiene su canal allí, y tienen dos o tres estudios, no muy grandes pero decorosos allí, de venezolanas de televisión, o te encuentras en una emisora, allí, por ejemplo me hicieron entrevistas allí, entonces me quedé loco y contaba esto mismo que les estoy contando a ustedes, estar en María Teresa Carreño, verlos al frente desde el, desde el alba, para mí era una poesía, mirando la cruz de, de la sinagoga judía, de Caracas, o sea, era una cosa muy interesante, y me recordaba mucho Rusia, porque Caracas, como es una construcción sólida, hecha con gente que tenía dinero porque tenía petróleo, es una ciudad petrolera, o sea, tú ves el, 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 el olvidón de verdad, como, como, que tiene la parte vieja donde sigue, es europea, europea, pero tiene la parte esa, de la preponderancia, de la riqueza que tiene Rusia, y es un mirón puro, un mirón armado puro, entonces, en los edificios, muy, muy, muy años de, de la arquitectura neobarroca, pero muy, muy sólido, muy eso, y entonces, todo eso me recordaba, además el metro, entonces, todo eso fue poesía, y, y yo disfrutaba mucho, poéticamente, y voy a leer dos poemas que escribí, creo que los escribí ahí, que están en Kenoma, este libro que, que me dio mucha alegría también, porque, eh, algunos de estos poemas ganaron el, el premio de la, de poesía de la Gaceta, y eso me, me permitió estar en uno de los, eh, festivales de poesía más lindos, más interesantes, donde, hecho por la izquierda, además, cosa que a mí me fascina, de gente pobrecista, gente que, que va hacia adelante, echemos un lado lindo de la droga, que en Colombia es, un malemán, pero ver, en ese momento, cuando yo fui, en el 2007, ver bajar de la loma, de las lomas, de los cerros, del Cauca, a los que vieron a la FARC, con sus pasamontañas, y leer poesía en este festival, un festival de la paz, coincidentemente, el año que yo fui, le dieron dinero, le dieron el premio, alternativo mundial de la paz, que lo dan, en vez de, los suecos, lo dan los, los al frente, puede ser la gente de Dinamarca, creo que ellos, dinamarqueses, y era una cosa más maravillosa, pero les voy a leer estos poemas que los hice, en Venezuela, y se los quiero leer. Disculpenme, no los tengo numerados, es una, una, bien, aunque lo hice en Venezuela, estaba pensando en otra ciudad, el poemas explica por sí solo, o en tres ciudades, dos piedras, sentado en el mesón del puerto, en Odessa, chileando como el tranvía por los dieles, la idea de una palabra santa, mientras veía pasar inquietos tus ojos, apresuré un trago de cerveza amarga, espumosa, recordable, y pagué, tomando de mis piernas un libro de anasmatoas, un libro para aligerar mis patologías, sin saber que otras anas y otros ojos me aguardaban. Hoy estoy sentado en una taberna del puerto, en La Habana, miro los bieles vanos, y siento pasar estos ojos sin verlos, que susurran alegres y breves en Caracas, tiene olor a sangre, la cerveza es alemana o holandesa, amarga, fría, espumosa, y costosa, hasta lo recordable en la voz perdida, neurótica, no compares, quien vive no puede compararse. Ahora releo un poema de asmato a mi lengua materna, y lloro, bebo por el hogar acuinado, por mi mala vida, por la soledad de los dos, y por ti, bebo. Mientras las monedas chipian sobre las tablas, en el mesón de Odessa, en la ciris, los ojos inquietos de aquellas anas, y el valor que se ajusta a los enconos más sórdidos del alma en Caracas, la Habana también posee olor a sangre. Y voy a leer otro poema que escribí, ya lo dije, allá en Caracas, donde no hablo de Caracas, pero se entiende que es en una ciudad latinoamericana, o un país latinoamericano. Dice, falacia, dicen que compare, y solo puedo comparar, a mi país, con mi país mismo, cuando no existan guerras, cárceles, ni ejecuciones, en ninguna circunstancia, y por ninguna razón. Una sociedad en que exista la libertad individual, en grado máximo, y no esta falsía de guisantes rebotando contra las paredes. Gracias. 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 Gracias.